La magnitud y las consecuencias del calentamiento global causadas por la actividad humana se han convertido en una preocupación creciente, en una prioridad política, social y empresarial, porque alcanzar en 2030 una reducción del 55% en las emisiones de gases de efecto invernadero y la neutralidad climática en 2050 es todo un desafío. Por ello, durante la jornada que sobre cambio climático ha celebrado la Universitat Politècnica de València, se han abordado las herramientas y los instrumentos necesarios para impulsar la transformación, así como los riesgos y las oportunidades que ofrece para cambiar nuestra economía y hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor. Si nosotros conseguiremos cambiar nuestro modelo energético al mundo, eso repercutiría en que se gastarían en salud, menos, de lo que costaría hacer el cambio. Y eso se han hecho estudios. Si uno valora todas las vidas humanas que se perderán, todo el gasto en sanidad que obrará, compensaría perfectamente las inversiones que deberíamos hacer para cambiar nuestro modelo de desarrollo. Acerca del papel que desempeña la Universidad, el rector de la UPV, Francisco Mora, ha señalado que hay que formar al alumnado, generando en él una concienciación que impulse respuestas en su ámbito de influencia. La Universitat Politècnica de València aprobó en su pasado Consejo de Gobierno de abril que todo estudiante de la Universidad debe de conocer los objetivos de desarrollo sostenible y haber trabajado durante su estancia en la Universidad, al menos, en dos de ellos. Puede ser en sus trabajos fin de grado, fin de máster, todos tienen que hacer un curso online que es un requisito para obtener nuestro título porque estimamos que el reto que tenemos por delante, la ciencia y la tecnología van a contribuir, a ayudar, pero el reto solo se abordará si las personas somos conscientes de lo que debemos de afrontar y cambiamos nuestras pautas de funcionamiento y con el medio ambiente y en la relación con los demás. Para hacer frente a esta emergencia climática se están aplicando también medidas políticas, impulsando programas públicos. Tenemos ya proyectos piloto en todos los sectores para guanyar en esa eficiencia de la digitalización, de la innovación y, además, teniendo en cuenta que cada vez hay que haber menos emisión CO2 a la atmósfera. Y estamos trabajando y tenemos que seguir trabajando para vertir menos CO2 a la atmósfera. Y en eso estamos trabajando en la movilidad. Pero la respuesta al riesgo climático es una prioridad no solo social y política, también empresarial. Por ello, durante el encuentro se ha expuesto el papel del sector privado. Esto es algo necesario que toda la sociedad, pero las empresas, sobre todo las pymes, lo incorporen en su día a día como parte de su gestión. Tienen que tener en cuenta la transición energética, tienen que incluirlo en cualquier decisión del comité de dirección. Una vez les informamos de la legislación, que ya está, tenemos que ayudarles a formar a su gente, a formar cuáles son los procedimientos, cuál es la contrastación de todo aquello que van a realizar para que realmente esa transformación la hagan. Y por último, les ayudamos a que actúen y ahí es donde entran las ayudas. La jornada La Revolución Climática, una oportunidad ineludible. Ha sido una iniciativa enmarcada en la estrategia de posicionamiento de la Universitat Politècnica de València, en torno a los objetivos de desarrollo sostenible e impulsada por su vicerectorado de Investigación, Innovación y Transferencia. ¿Qué es lo que más ha visto? La previsora montería deラ a los objetivos, Māk ¡Extra, Crédito! ¿ PEG, P'A と 、 T ¿Qué es lo que más ha visto? La previsora.